¿Qué tal, Luis? Amigos, les salvo a Raúl, el Diamante Márquez, y los quiero invitar este 18 de febrero que sintonicen su televisión en Showtime Championship Boxing para ver la pelea de Adrian the Problem Broner contra Adrián Granados, la guerra de los dos Adrianes. Y ahora vamos a ver un poco de sus peleas pasadas. Broner, lo vimos ahí, abajo y arriba. Granados lo tiene en las cuerdas y no para de tirar. Precedido de un buen jump. El upper card se le ha hecho, sí, señor. Con los ganchos ahora por encima en la cara. Un buen momento aquí, mira. Buenas manos. Nos quedan unos cuantos segundos para que culmine este segundo asalto. Combinación de izquierda a derecha y mucha acción. Gancho de derecha, buen upper card. Otra vez le repito el upper card y después el gancho alterna. ¡Qué golpe! ¡Qué buen combate! Recupera otra vez el protagonismo. Tiene una condición para aguantar hasta este momento. ¡Qué mano zurda le puso en forma de gancho! Y como ven, mis amigos, espera una gran pelea. Para Broner tiene que establecer un jab bien efectivo y también cuando está a la media corta distancia utilizar su contragolpeo y trabajar los ángulos. Para Adrian Granados tiene que utilizar el mismo plan de pelea cuando derrotó a mi hermano. Presión constante, un alto volumen de golpes y hacer una pelea ruda. Y no se olviden, mis amigos, el 18 de febrero aquí en Showtime Championship Boxing a las 9 de este en vivo desde Cincinnati, Ohio.